Bueno, vosotros estabais viendo el programa, pero yo me estaba relajando en este entorno que veis aquí maravilloso, con estas bebidas tan fresquitas y tan refrescantes que las tienen en oferta en el hipermercado Leclerc. Así que aprovechar, junto con todo lo que os he hablado yo, todos esos últimos coletazos del verano, pues por ejemplo, para compraros una barbacoa, una piscina, mobiliario de jardín, y bueno, también esas ofertas en textil, que ya sabéis que ahora merece muchísimo la pena. Yo antes de despedirme y de desearos una semana al dente, como siempre, os tengo que dar algunos consejos. Hay uno que podéis aprovechar ahora los fines de semana y que además es todo un lujo, que es esa empresa Duero Emoción, que nos prepara esos viajes en barco por el Duero portugués. Ya sabéis que tienen diferentes tipos de viaje, queremos hacer uno más cortito, un paseo perfecto, que queremos hacer algo un poco que vaya más allá, bueno, pues tienen la opción de esa bajada de esclusas, catas de vino, gastronomía, visitas a museos, y también recordaros esa actividad del 5 y del 6 de agosto, donde estáis todos invitados a Fresas para Cinta, a su Feria Ibérica Divinos, y las Jornadas del Bacalao. Me despido hasta la próxima semana con este entorno que veis, deseándoos una semana al dente.